Nacido en otras ciudades, sin saber la razón, un día se enganchearon a los carnavales. De mirando a los ojos, dicen orgulloso soy carnavalero, porque en su calendario empieza el año nuevo, en el mes de febrero. Es su pasión y forma parte de su vida. Es una droga que su sangre necesita. El carnaval le abrió las puertas a la tacita, que en su escapadita vienen a descubrir. Empieza la preliminar, con los nervios acusar, retomar sus corazones, y visita tu rincón, retén a través de la compra. Después peregrinan aquí, te necesitan sentir, y cuando hablan de su cadiz se les llena la boca. Donde quiera que esté esta noche, escuchando este paso doble, espero que te llegue al alma, este aplauso que te manda al falla. A ti porque el nombre de Cádiz lleva por bandera, tú que eres la prueba de los carnavales, no tienes chance de ver a... Gracias porque eres mi fiesta, porque eres mi gente, porque eres mi tierra.